Vamos a pasar a más noticias porque con respecto a esto, el día de hoy The New York Times ha acusado al gobierno de maquillar las cifras para evitar el semáforo rojo en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues leyó esta nota y le responde de manera muy severa y acertada a The New York Times. Vamos a ver, es que la verdad, la verdad, ¿para qué decir? Pues son los chayoteros de Estados Unidos, el New York Times, ¿no? Allá tienen su problema del COVID-19 que le está costando la vida a más de 200 mil personas. Tienen un presidente que les dijo, no, no usen el coronavirus, no usen la mascarilla, perdón, no usen la mascarilla, no mantengan su sana distancia. Y, pues bueno, eso no lo ve The New York Times, ¿no? ¿Por qué no, en vez de estar chingando, viendo la paja que tenemos aquí en México, no miran la viga que tienen en su carota, ¿no? De los, de The New York Times, ¿no? Este portal que el día de hoy se lanza contra el gobierno del presidente López Obrador. Y se lanza contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, señalando, Claudia Sheinbaum y el presidente de la república no están trabajando en conjunto, no están coordinados, Ellos no quieren, no quisieron pasar a semáforo rojo porque le tiene, le tuvieron miedo a que hubiera una crisis, quisieron recuperar dinero, lo único que les interesó fue el dinero y por ello se están perdiendo vidas humanas. El contexto y el panorama que tiene The New York Times es totalmente adverso a lo que se vive en la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, el punto era tirarle al presidente López Obrador la derecha conservadora como siempre utilizando, ¿no? Es que en Estados Unidos dicen que aquí no valemos pa' puro cheto y finalmente esto fue lo que ocurrió el día de hoy. The New York Times señala que Hugo López-Gatell modificó los datos para evitar que la Ciudad de México pasara rojo a principios de diciembre. Un artículo publicado el 21 de diciembre en el diario estadounidense The New York Times acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, de manipular los datos con el fin de evitar que el semáforo alerta COVID-19 pasara a color rojo en la Ciudad de México a principios de este mes. El artículo titulado México engañó a la ciudadanía sobre la gravedad del coronavirus en la capital asegura que la Secretaría de Salud del gobierno federal consignó datos de hospitalizaciones y nuevos casos positivos del coronavirus por debajo de las reales, retrasando con ello el tránsito a semáforo rojo por dos semanas. The New York Times acusa de maquillar las cifras, señaló que primero dijo que habían más hospitalizados, 58%, después lo bajó inmediatamente al 37% de hospitalizaciones y que esto obedece a las órdenes del mandatario mexicano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Claudia Sheinbaum le responde de manera tajante, mienten como respiran y lo que ustedes quieren hacer es crear el panorama en donde nosotros no estamos en coordinación con el presidente de la república. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Sheinbaum responde a The New York Times, es falso lo que publica y tan es así que le dimos datos a la reportera. O sea, Claudia Sheinbaum está diciendo, esto es un plan con maña porque yo les di los datos y ellos ya traen la consigna. A pesar de que yo proporcioné los datos del COVID-19 a la reportera de The New York Times, pues lo que quieren es que desestabilizar, crear una mala imagen del gobierno federal. No se preocupan en su gobierno. Ahí está, ahí está Donald Trump que les dijo no use mascarillas. Muchos seguidores de Donald Trump que lo que hicieron, pues no optaron por tomar las medidas de sana distancia. Es por ello que en Estados Unidos tiene más de 200 mil, 200 mil decesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que creó el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente, pues empezó a trabajar de manera muy, muy dura para obtener resultados de la vacuna del COVID-19. ¿No? Esa es la realidad evidente. Pero bueno, The New York Times planteó hoy que el gobierno federal tenía otros datos, lo que ya les comentaba, que Hugo López-Gatell modificó las cifras a modo de lo que el presidente de la república le ordenara, porque Hugo López-Gatell no puede razonar por él mismo, el que manda es el presidente. Esto es lo que señaló The New York Times. Ustedes lo vieron hace unos momentos. Yo no me estoy inventando nada. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, pardo jefa de gobierno en la Ciudad de México, negó esta tarde que el gobierno federal le hubiera entregado cifras falsas para impedir que la capital del país retornara a semáforo rojo. En respuesta a la nota del diario estadounidense, la mandataria dijo que durante toda la pandemia han buscado señalar diferencias entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México y están totalmente equivocados. Lo que ha habido es una comunicación permanente, añadió. Siempre dijimos que en todo caso las políticas del gobierno federal estaban adecuadas a la Ciudad de México. Expuso. Hemos estado siempre, siempre en coordinación con el presidente López Obrador. No existe esa diferencia, dice Claudia Sheinbaum de manera tajante. Es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico el día 4 de diciembre en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado. Entonces están buscando un esquema de confrontación y lo que decimos es que se puede publicar cualquier cosa. Pero sí es importante que se dé nuestra versión y nuestra versión está sustentada en el documento de un correo electrónico que envía la Secretaría de Salud, expresó Sheinbaum. Entonces, The New York Times piensa que el presidente López Obrador tiene una diferencia con Claudia Sheinbaum. Sin embargo, de los que le han seguido los pasos porque ignoran eso, de los hombres y mujeres que han seguido los pasos al presidente López Obrador antes de que éste llegara a gobernar este país ha sido Claudia Sheinbaum, ¿no? La jefa de gobierno no es nueva en esto, no está peleando y quieren buscar la confrontación a toda costa y quieren maquillar este tipo de información ahora con respecto a lo que señala. Pues es evidente que México no es un país de primer mundo. Mucha gente, me tocó verla, porque no es lo mismo estar desde Estados Unidos redactando una nota, una nota periodística en donde pueden meterle de más, ¿no? Pues no es lo mismo estar en el lugar de los hechos que redactarla desde el escritorio. Yo tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México, les comentaba, me encontré con una persona que casi al borde de las lágrimas me comentaba, oye, ¿sabes qué? Vamos a perder nuestro trabajo, es solo cuestión de tiempo, el coronavirus nos pasó a afectar, no culparon en ningún... Esa persona que me señaló eso no culpó en ningún momento al presidente López Obrador, porque sabe que él no tuvo nada que ver en esto. Pero que es verdad que este virus afectó a muchas personas. Entonces muchas personas tratan de buscar el sustento de llevar el pan de cada día, aunque ello les pueda costar la vida. Pero eso no lo entienden los que redactan ahí en The New York Times, ¿no? El presidente ha tomado las medidas, Hugo López-Gatell dice quédate en casa, va Salinas Pliego y hace su fiestecita. Pues bueno, ya no es culpa del presidente, finalmente es culpa de las personas que no acatan las medidas. Las personas que tienen gran poder adquisitivo son los que hacen sus fiestas como lo vienen siendo estos tipos, ¿no? De TV Azteca. Entonces eso es lo que desconoce The New York Times. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, aún sigo leyendo, dice, hemos sido muy responsables en la administración que conduzco, en el gobierno que conduzco, en la atención de la pandemia. Hemos dado un seguimiento diario, hemos hecho unas series de acciones muy importantes en la ciudad, como siempre lo decimos, con mucha sensibilidad a la ciudadanía, ¿no? Y es verdad, es verdad, sí se han tomado, me consta que sí se han tomado medidas muy más drásticas en la Ciudad de México que en otros países, ¿no? Y ante esta situación, pues México señala que, pues, analiza frenar los vuelos de Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus, informó el presidente de la República que va a hablar con los expertos y al final se va a determinar lo que se va a plantear en nuestro bello país. Pasando a más noticias.